San Pedro del Pinatar, planta baja los antolinos, tres dormitorios y una obra nueva que yo estoy deseando poder enseñarte. Buenos días, aquí nos abren la puerta, maravillosa la piscina, increíble la cascada, ese sonido del agua y el contraste del azul de esta piscinita que está pidiendo que me tire con esa barbacoa que yo ya me la estoy imaginando con costillar, con pescado, con gambas, con sardinas, con todo. Una casa totalmente preparada para que vengas a disfrutarla y antes de entrar vamos a guardar el suspense porque si quieres meter un coche ya estás viendo que cabe, si quieres meter dos coches ya te aseguro yo que caben también, pero es que si quieres llegar a meter un tercer coche lo tienes más que disponible. Al fondo tendríamos un espacio exterior también privado, también nuestro, que nos separa y nos independiza, nos independiza del vecino. Y ahora haciendo las cosas por parte vuelvo a la puerta principal, no sé si aquí necesitaremos tocar el timbre o directamente, ahí estamos, podemos ir para adentro. Momento que más me gusta, el de decirte bienvenido o bienvenida a la que puede ser tu futura nueva casa, una casa maravillosa donde ya estás viendo este concepto abierto de salón cocina, una casa sin escaleras, con todo a ras de suelo, todo al mismo nivel y una casa donde vas a poder compartir, conectar, comunicar, disfrutar con tu familia y con amigos. Unos cristaleras por todos lados para que la luz inunde tu vida y para que esta alegría que tenemos en San Pedro del Pinatar se te contagie. Armario de servicio en el pasillo y tres dormitorios que te voy a ir desgranando por orden desde el último, que sería este dormitorio doble. Mira que armario empotrado, con las puertas correderas desde el suelo hasta el techo, por supuesto tenemos la climatización, por supuesto tenemos una carpintería de calidad en blanco con todos los herrajes en negro, por supuesto tenemos este cuarto de baño. ¿Qué tal? Yo soy Borja, esto es Maren Inmobiliaria y estás en tu canal de vídeos favorito, porque sí, canales de vídeos hay muchos, pero tu favorito es el nuestro. Y ahora es cuando dices, Borja, ¿dónde está el váter? ¿Dónde está el WC? ¿Dónde está el sanitario? Pues bien, aquí lo tienes, totalmente independiente, además suspendido para que puedas pasar la fregona por debajo, de modo que si alguien se está lavando los dientes, otra persona puede estar en el aseo o si alguien se está duchando, tú puedes estar haciendo pis. Habitación número dos, gemela y simétrica de la anterior, es una habitación doble, ya has visto, cabe camita doble, mismo tipo de armario, y a ver si somos capaces de encender el LED para que veas el efecto. Cuando vayas a buscar tu ropa no necesitarás encender las luces porque el armario ya se enciende para ti. Y la que va a ser mi habitación porque me la pido. La suite principal con baño del mismo estilo que el anterior, pero quizá todavía incluso más bonito el relieve de este azulejo. Y un detalle que nos ha encantado, regulas la temperatura antes de ponerte debajo del chorro. No es aquello de que regulas aquí y te echas para atrás, sino que regulas antes y te duchas después. Para los amantes del bidet, ya no se lleva. Ahora lo que tenemos es ese grifito sanitario, que ya me comentas si lo usas, si no lo usas, si te gusta o si no. Y mi habitación, que la comparto con quien quiero. Y bueno, si me dejas un comentario, lo mismo hasta te invito para que te vengas conmigo a esta habitación principal. Con esta corredera, madre mía la brisa que entra. Fíjate como lo tienes todo independiente al mismo nivel para que no tengas que subir escaleras. Fíjate como tienes este armario maravilloso. Con las puertas, en este caso de apertura frontal, hasta el techo. Y vamos, 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 porque es que esto no acaba aquí. Si te vienes conmigo, vamos para arriba y vemos el solarium. Zona de termo, zona de calentador, zona exterior que ya veía. Imagínate a tus niños jugando, correteando por aquí. Y ya por último, vente, que te enseño el solarium. Y tú me dices qué harías aquí arriba, si pondrías un jacuzzi, si harías otra barbacoa o si harías fiestas con amigos. 633-068-954, si quieres venir a verlo en persona. Y si no te veo en el próximo vídeo, ¡chao!